El amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Romanos 2 21 de la tarde. En sus cartas a las iglesias en Roma y Corinto, el apóstol Pablo escribe casi tres capítulos para explicar que, aunque los creyentes tal vez tengan una comprensión personal de las cosas que son lícitas ante Dios, no deben permitir que esa comprensión haga tropezar o caer a otros hermanos y hermanas. Romanos 14 15 1 Corintios 8. Las circunstancias y asuntos que se abordaron en la época de Pablo tal vez difieran un poco de las nuestras, pero el principio del amor sacrificial y la preocupación por nuestros hermanos y hermanas en Cristo permanece. Muchas personas de nuestras congregaciones se ofenderían si alguien bebiera con moderación, puesto que creen que tomar bebidas alcohólicas es pecado. Otros tal vez corran peligro al seguir el ejemplo de un creyente respetado que bebe con moderación, dado que es posible que se torne en algo involuntariamente dañino y destructivo para ellos. Y otros tal vez se sientan lastimados porque la práctica de la moderación tal vez haga que su propia lucha con el alcohol se vuelva más desafiante. El amor siempre tiene precedencia sobre la preferencia de alguien, dado que todavía somos guardas de nuestros hermanos.